¡Besos! ¡Bres! ¡Bres! ¡Ju-ju-ju! ¡Grabajo! ¡Me encanta! Vi sus heridas, heridas fuertes Heridas en el alma que acabaron Con las ganas de seguir dándote amor ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? ¿Por cuántos pinches besos tú le has hecho mil heridas a mi corazón? Pero las malos mías fueron mi ironía Porque un amigo dijo que me aposaba su vida A que tú me engañarías Yo no creía, me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido Ay, 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 me equivoqué Yo no me mía, pero él te queda Me dijo que tu besos los podría borrar a tragos Sentido en una cantina Y aún tengo heridas, heridas suyas Porque cada canción me te recuerdo Si te juro que no miento, que no miento, que no miento No te olvido todavía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice todo? ¡Sí! Mil heridas, mil heridas Mil botellas me he tomado por su mal Y tu recuerdo mil cantinas Mil cantinas, mil cantinas Yo te he querido olvidarte Y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía ¿Tú? Mil heridas, mil heridas Mil espinas me has clavado y he sangrado por tu culpa Qué ironía ¿Quién diría? De después de haberte amado Y de haberte dado todo, todo, todo Tanto me las imaría Mi amor Por su culpa Mil heridas ¡Qué rico, rico! Hey Crisillo ¿Cómo se hace de mí? Tanto tiempo que he seguido y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que no hay mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Y de ella que te cuentas Y si acaso me de cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que veo la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy el troncador Y no le hace que sean interesadas chiquitas Así las queremos Aunque tenga cualidades Y lo quieran en tu casa Aunque tome con medida Y en su causa en la terraza Aunque tenga rasgos finos Y camine derechito Aunque maneje un Mercedes Y no ocupe un poconcito Yo tengo nombre popular Y apellidos comerciales Pero te llevé a la cama Sin tener buenos modales Y como soy de la cuerda Ya no te cuadra Mi nivel es un nivel Ya estás con él Subes en mi categoría Y él solo un día Yo no te puedo creer Ese papel Ese perfecto Inesperto Tiene talento Acerco de un rico Como te explico No da a servir para nada El camarada Pero cubrirá tus gastos Interesada No tengo una posición Un empleo Un empleo que esté muy bien remunerado No, yo no soy un doctor Ni mucho menos un famoso diputado Aunque no pongo una fortuna a tus pies Tengo algo mucho mejor que tú no ves Y esto es mi gran corazón Que ha depositado para ti un millón de besos Pero con tu relación al del amor Te hizo una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Y has ganado muchos viajes a todos mis sueños Con el ganar de ti un millón de besos Con el ganar de ti un último modelo Pero sé que en realidad yo nada desintento Y por tal de que me ame solo soy por ti Un millonario de amor Un millonario de amor Aquel famoso día se lanzó la caballería Para una lucha cruel Y por tal de que me ame solo soy por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Y me ame solo por ti un millón de besos Todos en la lucha demostraron gran fieles y un gran valor Todos menos uno que con voz rosa no dejaba de decir No señora Pache, no vine a pelear Oiga señora Pache, vamos a pactar Si es de qué me puedo ir pasando una cita a las seis Y no me gustaría llegar mi balcón y rapado como se me va a dejar Nos esperamos en Hotel Pan hoy en la noche Pachuco bailarín, Pachuco bailarín Pachuco bailarín Un, dos, tres Manos arriba, manos arriba, 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 arriba ¿Dónde está la mujer? Eso Arriba la mujer Manos arriba, 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 arriba La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Rico, rico, rico Suena los motores Pachuco bailarín, baila mambo Pachuco baila mambo Pachuco bailarín, marque el paso Pachuco, marque el paso Manos arriba, manos arriba, 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 arriba La cadera, la cadera, la cadera Vuelta, vuelta, vuelta La cadera, la cadera, la cadera En Hotel Pan hoy en la noche Huisillos, nos esperamos Y aquí todo el mundo baila abajo, todo el mundo baila abajo Pachuco baila arriba que el paso, Pachuco, para que el paso Pachuco baila arriba que el paso, Pachuco Baila mambo y todos los pisillos, baila mambo y los pisillos Baila mambo, mami dice Pachuco blanco Pachuco 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 ¡Vale!